Bárbara Torres sale de la casa, Wendy se enfrenta a Apio, el tiempo infierno cumple otro reto, Jorge fue el líder esta semana, Nicola Porchela revela por qué fue el hombre más odiado de Perú. Todo esto y mucho, mucho más esta semana dentro de la Casa de los Famosos México. No olvides suscribirte, dejarnos un like y seguirnos en nuestras redes sociales. Así como lo anticipábamos la semana pasada, Bárbara Torres salió eliminada y de ser un personaje muy querido pasó a ser uno muy odiado, pues los comentarios negativos inundaron las redes sociales hasta el día de su expulsión, pues su hijo Nacho la defendió y pidió no tirar hey, aunque no fue la única en ser señalada antes de acabar la semana. Wendy se peleó con Apio, recordemos lo que pasó. Estoy aprendiendo de mi Wendy, me está enseñando cómo ser una persona... Terrenal. Terrenal. Del bajo mundo. ¿Qué está aprendiendo de ti? Me estás enseñando a ser una persona terrenal del bajo mundo, Apio. Se merece el dinero más otras personas que yo. Otras personas, como tú lo me dijiste a mí hace rato, que las personas, ¿qué? ¿Cómo? De menos, ¿qué? ¿Cómo dijo en la tarde? ¿Cómo? Estoy una pelota. ¿Cómo en la tarde que me dijiste, Barbie, tú me dijiste? Que yo le enseñara el mundo del bajo, Barbie. Ah, sí, fue por lo de... Tú me dijiste. Bajo mundo. Ah, ok, y yo dije a la gente... Ah, pues para que vean, o sea... Sí, somos... ¿En qué camino? Yo soy una persona que te lo digo de frente. Sí, sí, mi vida, no te preocupes, mi vida. Hasta te beso la mano. ¿Cuál es la pregunta? Ah, cuando diré a comer con vos. Ah, sí, tú me dijiste, tú me dijiste. Tú fuiste a mi hacer, así me dijiste. No saben ni de lo que hablan. Ajá, ¿de qué quieren comer? No. Pero ahora dímelo. Te lo digo. Por eso. Está diciendo... Y yo te lo... Párate, porque no voy a ser yo la que no... A ver, a ver, a ver. No, no, no. Dime, dime. Ella me dijo y fue y me dijo, ay, porque ella no sabe lo que es sufrirlo. Y yo le dije, si no sabe lo que es sufrir eso. Y te lo digo aquí. ¿Cómo ves? Bebé. No. No, 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 no. Cada quien sufre sus propias historias. Pero porque viene y me lo dice, ¿te duele o te da miedo o qué? ¿Qué? Como tú quieras, mi vida. No, 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 no. Pero si algo tuvo que ser eso. ¿Qué me dijiste? Oye, no se me hace también buena onda que digan que eres de bajo mundo y de que así, sí, tú fuiste en la tarde. Sí, estoy tratando de recordar, sí, estoy tratando de recordar. No, 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 jamás. Porque hoy se la pasaron, Wendy, Wendy. Y te voy a decir algo. No, 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 no. No, es que hoy se la pasaron durmiendo. Hoy se la pasaron durmiendo. Bueno, entonces. Hoy se la pasaron durmiendo. No me estés acutando, te estoy diciendo lo que me dijo y si no me quieres creer, me vale pura verga. Como tú quieras. Perfecto. ¿Qué piensas al respecto? Dínoslo en los comentarios. Ya limadas las asperezas, el Team Infierno resurgió y cumplió el reto que le propusieron a la audiencia. Vestirse de chicas los hombres y de chico Wendy. La alegría les duró poco porque la prueba del líder la volvió a ganar Jorge. Y eso marcó la semana. Uno del Team Infierno quedaría eliminado. Esta semana Nicola Porchela confirmó lo que de broma le decía a Wendy, que es el hombre más odiado de Perú. Narró que fue denunciado de violentar a su pareja y aunque ésta lo negó posteriormente, los medios de comunicación lo acribillaron. Perdió todos los contratos y de ser una gran estrella pasó al anonimato. Esto fue lo que provocó el escándalo. Tuvieron mucha maldad. O sea, fue mucha maldad. Pero muchas cosas que yo digo, yo me la aguanto. A ver, es como te pasó a ti. Yo me la puedo aguantar. La familia es intocable. Pero la familia es intocable. Yo no puedo aguantar que mi papá, con dos extensos, uno en la horta, tenga que escuchar noticias que a su hijo pasó esto, pasó esto. Es que nadie dice que olvides. No olvides. Pero no vivas con el... Es que es perdonar porque te está reglando el perdón tú para no estar cargando cosas que no. Mi hijo ya tiene... Mi hijo no puede... Hay ciertas cosas que le hemos hablado con su... Que con su mamá le hablamos y le decimos, Adriano, por más que alguien te diga algo, sea una mujer... Si es una mujer, por favor, nunca respondas porque eres hijo mío y te van a joder. Viene una niña y le dice... Se pelean y le dice, ay, tú no me hables que tu papá te abandonó y se fue a vivir a otro lado. Y mi hijo tiene que quedar callado y no puede responder porque si él responde, es hijo mío. Entonces, todo eso es por culpa. La seguridad que tiene y sabe lo que es su papá, pero sabe lo que es su papá. Sabe lo que tiene su papá. Entonces, no le debe de afectar. Es un trabajo de él. No les debe de afectar cosas que no... Edúcalo a entender quién es y por qué es así. No contestar por qué es hijo de Nicolás. Edúcalo por qué la gente está mal en lo que piensa de ti. Exacto. O sea, él tuvo la suerte... Yo a Ponchito le digo... A mí, Adriano, cuando me abrazó y en una fiesta me dijo... Si te dicen esto, es porque soy famoso y a veces hago estas cosas. Él tuvo la suerte. No, no al revés. Él tuvo la suerte de ser hijo de Nicolás Porchela. Entonces, siento que yo sí tengo parte de culpa porque en verdad no hice nada malo y juro por mi hijo que yo no hice nunca nada malo. Jamás he tocado a una mujer, jamás he robado a una mujer, jamás he hecho nada. Me comí la mierda solo porque me la tuve que comer solo. Porque tú eras el más famoso. Por eso, pero eso siento y es una carga que sí yo tengo de que venga una marca, la marca más grande del país y te diga, yo no quiero a Nicol en ningún programa de televisión. Otro de los momentos conmovedores fue el arribo de Gloria Trevi, quien conoce desde la infancia a Emilio Osorio, pues es muy amiga de Nurka. Pero la más animada fue Wendy, pues ha confesado en varias ocasiones ser muy fan. También durante el Día de Películas presentaron el shippeo Wencola. Así es, la historia de juegos, caricias y hasta regaños entre Wendy y Nicola. Ambos quedaron apenados. ¿O esa estrategia? Y pasando los momentos turbios de la semana, está como primer lugar la intensa pelea que tuvo Poncho con Sergio, pues el regio le echó en cara que no pudo ganar la prueba de líder y Mayer explotó. Escuchemos cómo fue. Voy a dar la vida por esta prueba. No salió el puñetas. Está hablando el que le dice mueble, el que le dice... Míralo. A ver, mueble, que no le ha podido ganar una a la Barbie, este puñetas. A ver, Barbie, Barbie, ve lo que está diciendo Mayer de ti, ¿eh? No le has podido ganar a la que le dices mueble, no mames, mejor cállate, los hijos. Pero tú también le dices mueble. Y me empinó con alguien así de una manera, pues, como que muy... ¿Cómo es? ¿Cómo es? Muy cobarde, cobarde, porque lo dice así. Yo te puedo decir cosas que has dicho de él y de él y yo no voy a decir porque tengo... Yo soy un caballero. No, 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 es carrilla. Se pelee. No, nomás que hay que tener huevos y eso no se dice. Ah, no, eso no se dice. Es el cobrado. Lo que tú dices sí se dice. No. Ah, que ver... Yo te pido carrilla a ti. Eso es carrilla. Ah, te pido chingos. Entonces, si tú me cuentas algo de él, yo te voy a decir... Ah, no, y tú lo que dijiste... No, no, no. Eso es... No es contar. No es contar. Estamos hablando de lo que es. No, no, no. Ya, aguante, 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 no se caliente. Te voy a empinar. Desde la mañana estás mamando. ¿Con qué? Cuando dije que donáramos las cosas, tú porque político, eso no está padre. Al final, ambos le bajaron y hasta se terminaron abrazando, aunque Poncho no lo perdonó y se lo confesó a Apio y a Emilio. El momento más intenso fue la nominación. Ya los diablitos sabían que uno de ellos dejaría la casa esta semana. Así que prometieron votarse entre todos para salir juntos y que la gente decidiera. Pero las reglas cambiaron y se votó con 3, 2 y 1 punto. Así que guiados o por los comentarios de ciertos participantes o por estrategia personal, sacaron al ruedo a Apio, Nicola, Sergio y la Barbie. La sorpresa la dio Wendy, pues pese a ser muy cercana de Apio y Nicola, les dio 3 y 1 punto. Y ya llegando al final de esta semana, no fue sorpresa que Jorge salvara a la Barbie, su fiel compañero en esta competencia. A todo esto, ¿cómo van las encuestas? De acuerdo con nuestra comunidad de YouTube, el gran favorito es Nicola Porchela, pues se ha llevado el corazón de las y los mexicanos. Y según nosotros, nuestros datos, le sigue Apio y al final Sergio, aunque otros medios de comunicación los ponen al mismo nivel, incluso algunos le dan la ventaja a Mayer. Pero esperemos este domingo de eliminación y veamos quién sale. Y con esto terminamos el tendedero de la Casa de los Famosos México. Recuerda que puedes suscribirte, dejarnos un comentario, darnos un like y seguirnos en nuestras redes sociales. Adiós.